Hola que tal, yo soy Pachi y hoy os voy a enseñar mis compras de libros de enero y un poco más atrás y el primer unboxing del canal Bueno, en el anterior book haul, en las navidades, os había dicho que mi propósito para por lo menos de aquí a verano es comprar uno o como máximo dos libros al mes y aunque pueda parecer que no, lo he cumplido lo que pasa es que me han llegado cosas que tenía pedidas de antes y por eso hay aquí varios paquetitos que he decidido ir guardando hasta que hoy me ha llegado el último de ellos por fin y entonces os lo puedo enseñar todo primero voy a empezar por el único libro que no es un unboxing, este es uno de los dos libros que me compré en enero me lo compré en el re-read, así que me costó solamente 3 euros, lo cual me tiene muy contenta y es el secreto de Donna Tartt este libro yo llevaba muchísimo tiempo detrás de él, ya lo he dicho en otro vídeo que grabé ayer lo que pasa que no sé si voy a subir primero este o el otro pero bueno, llevo mucho tiempo detrás de este libro en una edición en tapadura que me gustara y cuando vi este en el re-read, aparte de eso, por 3 euros, está súper bien, es el círculo de lectores y está bastante bien conservado aunque se nota que tiene su tiempo pero eso, que llevo mucho tiempo queriendo leer esta historia, así que estoy muy contenta de tenerlo aquí es un libro que trata sobre una sociedad secreta en la Universidad de Vermont y creo que hay un asesinato por el medio y bueno, a mí este mundo de las sociedades secretas de las universidades es que me llaman muchísimo, así que es que me apetece mucho ponerme con él y nada, yendo ya a la parte de los unboxings, tengo aquí unas tijeras por si acaso me hacen falta porque estoy harta de ver como en otros unboxings de otros canales se pelean con cajas y sobres y entonces ya lo tengo aquí preparado por si me hace falta el primer paquete que voy a abrir es este que es de la FNAC es el segundo libro que me compré en enero, bueno en realidad fue el primero pero que me llegó más tarde este libro es una segunda parte que yo me quería comprar que salía ahora en enero y en todas partes estaba por 20 euros pero entonces nos avisaron de que en la FNAC lo tenían, no sé por qué, a un precio distinto, debió ser un error o algo lo tenían por 13 euros y algo y aún con los gastos de envío se me quedaron en 16 euros así que me ahorro 4 euros del precio original de venta de este libro ahora creo que ya en la FNAC vuelve a estar al precio normal si no lo está os lo pondré por aquí abajo para que lo podáis comprar y nada, eso que os voy a enseñaros ya de qué libro se trata a ver es la segunda parte de Asesino de Brujas de Shelby Mourin y este libro aparte, menos mal que ya hago hoy el unboxing porque hoy es día 1 de febrero y el domingo 7 ya empezamos a comentar la primera tanda de este libro así que ya tenía que abrirlo esta semana sí o sí menos mal que me llegó el último paquete y nada, es muy bonito mira, hay aquí un gato que se parece a mi gata Lilou que también es negra y nada, eso que es la segunda parte de Asesino de Brujas y tengo muchas ganas de leerlo porque el primero me gustó muchísimo el segundo paquete que voy a abrir, como veis es muy finito veis aquí que pone Literap esta es una compra de enero pero tengo que decir que no es un libro así que no cuenta para mi propósito de comprar solo uno o dos libros al mes ahora os voy a enseñar de qué se trata es la agenda literaria de Literap pues voy a dejar el link por aquí abajo por si os interesa a pesar de que empieza en enero de 2021 pues bueno, por distintas razones me llegó sobre el 26 por ahí creo de enero, así que bueno ahora lo que voy a hacer es rellenar el mes de enero con las lecturas que he hecho este mes y así me va a venir fenomenal para grabar el wrap up de este mes y nada, es una agenda, una libretilla para llevar tus planes de lectura creo que además tiene algunos retos y esas cosas así que bueno pues está muy bien ya os lo enseñaré seguramente en algún blog o en el wrap up o algo para que lo veáis pero vamos, que ya estáis viendo que es eso que es como una agenda pero es para anotar tus lecturas ay que atitos, que monos y a este paquete es que le voy a hacer la ola o sea a ver, veis por aquí no sé si se ve esta ilustración es el paquete del famoso Verkami que yo estoy libro lo pagué en marzo y hasta ahora hasta finales de enero no ha llegado a mí no es culpa del autor porque él lo mandó en dos ocasiones anteriores y no sé por qué los de correos me cogieron manía y no me daba llegado así que bueno por fin lo tengo conmigo aunque ya digo que este libro lo pagué en marzo o sea que no cuenta para nada con mi historia de comprar solo uno o dos libros al mes así que nada tengo ya muchas ganas de abrirlo ya no me acuerdo porque hace casi un año que lo compré pero yo creo que aquí tienen que venir dos libros así que ahora os lo voy a enseñar realmente lo podía haber leído ya porque también lo o sea el paquete que yo compré en el Verkami para ayudar a financiar que se saliera el libro y todo eso me incluía el libro digital y ese ya lo mandó el autor pero es que yo quería esperar a tenerlo en papel y nada el libro en cuestión es el de Se vende alma por no poder atender de Sergio Sánchez Morán es la tercera parte de la saga Parabellum se me están saliendo por aquí todas las cosas que salen de que vienen de regalito con el libro por las diferentes metas que alcanzamos en el en el Verkami esto es un un bueno un punto de libro un marca páginas de de la saga Parabellum cosas que ver antes de morir otra vez no tiene muy buena no parece muy positivo eso de morir otra vez pero bueno el libro sigue la misma línea que los tres anteriores libros de de la saga y dentro vienen las cartas del Tarot que está súper bien la loca la sacerdotisa la templanza la muerte el emperador pues está muy bien porque cuando se iban alcanzando diferentes ventas del Verkami pues claro se iban poniendo diferentes recompensas ya está bueno y está dedicado para Apache que me encanta no sé me encantan los colores que tiene esta edición tengo muchísimas ganas de leerlo porque es que ya hace casi un año que lo compré y ahora vamos a ver el segundo libro si es la muerte está echada es del mismo autor y si no me equivoco esto es un libro de si lo recuerdo bien porque ya digo que hace un año casi es un libro de completa tu propia historia esto que eliges tú si más de 25 muertes finales posibles es un libro de estos de sigue tu propia aventura y y nada eso que es que tenía muchísimas ganas de tener por fin este libro conmigo porque de verdad que es que ha sido toda una odisea poder tener este libro en mis manos y por último el paquete que yo he estado esperando hasta hoy para tenerlo para grabar este vídeo es la caja literaria de a cubo del mes de enero me ha llegado hoy 1 de febrero porque el libro salía a la venta el día 20 entonces bueno pues ha habido una serie de retrasos también después de eso pero bueno ya está aquí que es lo importante esto es una marca de cajas literarias yo nunca me he comprado una caja de estas esta es la primera que me compro y es que estas navidades tenían una oferta creo que era el 15% de descuento en las cajas por navidad entonces me animé a cogerla porque además aunque no te dicen exactamente qué libro es bueno se sabe por las diferentes pistas que dan porque ponen una imagen distorsionada de la portada y esas cosas entonces bueno tú sabes qué libro es y más o menos estás al día de las novedades y eso entonces eso me gustó porque claro hay otras cajas literarias que te mandan un libro que tú no sabes cuál es hasta que lo abres y eso me parece un poco arriesgado porque no sabes si el libro te va a interesar o si a lo mejor ya lo tienes o no sé muchas cosas entonces esto me parece más ir a lo seguro también por eso porque tenía el descuento quieras que no pues al final pues entre eso y decir bueno pues es mi autorregalo de navidad y tal pues al final tengo aquí conmigo tengo muchísimas ganas de abrirlo y ver lo que tiene dentro aunque ya digo que el libro sí que sé cuál es ves me vienen las tijeritas ahora porque voy a cortar aquí el precinto al final me peleo igual con la caja vale wow los papelitos estos verás tú la noa lo contenta que se va a poner con estas cosas wow a ver que es todo esto madre mía yo ya me pongo nerviosa a ver en primer lugar tenemos esta ah mira es una libretita con la runa y un boli que guay me encanta a ver si la veis bien está genial viene así puesto todo muy cuco vamos a ver que más vamos a ir sacando cositas a ver esto es una vela mira ya no puedo decir que no tengo una vela literaria no voy a decir lo que pone aquí si no lo estáis viendo a lo mejor lo estáis viendo y os da igual pero no voy a decir porque es el título del libro así que no os lo voy a decir mmm lo veo súper bien pues mira yo nunca he tenido una vela literaria ya tengo vamos a ver hoy genial es un bombón a mí ya con esto me han ganado no espera dos bombones a ver que es que yo no sé si estas cosas las tengo que abrir o no bueno esto no obviamente es un té y esto es que yo no sé si lo tengo que abrir o no voy a suponer que no lo voy a dejar para el final como veis soy novata yo con estas cosas no tengo ni idea de lo que tengo que hacer esto es una tarjetita de 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 Acugo y y aquí tenemos ya el el paquetito con el libro que yo ya sé cuál es y vosotros a lo mejor también pero vamos a querer mantener un poco más la la sorpresa no a ver lo veis es que es precioso es la cadena de oro el nuevo libro de cazadores de sombras y es que tiene una cubierta tan bonita es que es precioso este libro me encanta de verdad es que me parece tan bonito no sé si si la parte no es como todos los libros de cazadores de sombras en algunas versiones de de eeuu si que he visto que las sobrecubiertas tienen algún dibujito por detrás y tal en estas no lo he visto pero la verdad es que la cubierta es preciosa me gusta muchísimo ya cuando las vi dije yo creo que esta es la más bonita que tiene cazadores de sombras que suele tener las bonitas pero esta me parece preciosa bueno pues ahora si voy a abrir el sobre este que yo no sé si trae la factura o trae algo más ay si mira otro marca páginas que bonito es esta es la tarjeta de quien lo ha ilustrado es precioso no sé si lo si lo veis bien espero que sí me encanta es precioso es como recreando a la chica de la cubierta a ver así igual veis es la misma chica y nada está muy bien porque viene plastificado así que no se va a estropear con facilidad esto viene genial y más teniendo bebés que chupan cosas en casa y nada hasta aquí el vídeo es el primer unboxing del canal espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo un saludo y y Gracias por ver el video.